visiones familia de una manera extraordinaria en este momento quiero que prepares tu mente y tu corazón porque lo que va a recibir es tan fuerte y tan bello que va a aumentar tu fe cambiará tu vida cambiará tu expectativa y tu forma de pensar desde ahora será una persona distinta porque va a conocer el mundo espiritual a través de la palabra de dios así que prepárate si hay alguien que está a tu lado que está haciendo escándalo te puede estorbar buscate un lugar mejor porque lo que va a conocer ahora lo que vas a conocer ahora te va a edificar tanto que no necesitará que nadie te estorbe porque estará concentrado en este momento y yo quiero que usted puede entender que esté la nueva serie conociendo el mundo espiritual a través de la palabra de dios y también quiero decirte que te el episodio 1 titulado jesús es el camino al padre vamos a conocer todos estos fundamentos jesús es el camino al padre y voy a leerte un solo contexto un breve resumen y está en san juan capítulo 14 verso 1 hacia adelante vamos concéntrate en este momento voy buscando el espacio porque va a conocer cosas bellas cosas grandes en el poderoso nombre de cristo lo primero es en el verso 1 que jesús uno dice de esta manera no se turben vuestro corazón no se turben nuestro corazón tu corazón no puede estar turbado cuidado con eso porque va a recibir en este momento algo tan bello y luego él te dice de esta manera creer en dios creer también en mí dice jesús primero no dice no se turbe vuestro corazón creer en dios y también creer en mí está usted creyendo en dios pero también está usted creyendo en cristo del que de que lo envió a morir por nosotros a preparar un camino para conducirnos al padre vamos a conocer todo esto en el nombre de jesús son secretos espirituales que están en la biblia que necesitan ser desatado para tu vida necesitan ser aleluya para que tú lo conozcas vamos el verso 2 dice en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os hubiese dicho voy pues a preparar el lugar para vosotros cuáles vosotros nosotros vosotros la palabra nosotros y no está hablando a nosotros en ese momento le está hablando los discípulos pero nosotros somos discípulos los que seguimos a cristo discipulado que te bautizaste te entregaste está conociendo la verdad la verdad te ha hecho libre en algunos puntos falta mucho más y en eso estamos pero eres discípula discípulo de cristo y él fue a preparar morada para nosotros donde en el cielo donde él estaba en el cielo a donde se fue en el cielo a qué fue a prepararnos morada para nosotros vamos a ver luego si él viene o no viene vamos a descubrirlo y luego dices y si me fueres os a preparar el lugar os vendré otra vez guau o sea que viene otra vez dice que viene otra vez y luego dice y os tomaré a vosotros oiga bien y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y saber el camino aleluya donde voy y saber este camino porque cristo quiere que usted lo conozca cristo quiere que usted conozca ese camino y donde él está nosotros también estemos y dice que va a venir otra vez y dice la palabra de dios que no va a tomar no va a tomar a nosotros mismos y no va a llevar a ese lugar y estaremos donde él está donde él está ahora mismo donde él está ahora mismo él está con el padre ya que viene a buscar no porque porque viene a buscar no porque fue a preparar morada para nosotros pero porque le interesa buscarlo a nosotros porque anteriormente ante 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 nosotros no conocíamos nada de esto aquel pueblo ante de cristo no conocía nada de esto no conocía cerca del reino de los cielos no conocía hacia dónde se conducía una vida no sabía nada el mundo estaba totalmente en un caos perdido no había esperanza la esperanza era para mucho agarrar un cordero el más bello que usted haga procreado usted agarraba le confesaba su pecado a ese cordero inmediatamente al confesarle los pecados a ese cordero sucedía algo que sus pecados pasaban para ese cordero y sabe que ocurría ocurría lo siguiente era que se degollaba el cordero y se derramaba la sangre sobre un holocausto pastor que es un holocausto un holocausto era una zanja una cuanta piedra una cuanta leña luego se encendía se derramaba la sangre de tu familia y se prendía y ese humo con la sangre era grata delante de dios para perdonar para perdonar tu pecado fácil y sencillo pero ahora ya no es un cordero que hay que degollar para matarlo no ahora el cordero de los llamado hijo de dios jesús de nazaret vino personalmente del cielo a morir por nosotros lo crucificaron lo llevaron a la cruz murió en la cruz y dice que llevó todo tu pecado que ya no ya no quiere sacrificio sacrificio de matar un cordero ya no quiere esa clase de sacrificio el velo se rascó en dos había un velo que había que entrar el que tuviera en santidad pero ya ese velo se rasgó en dos y al rasgarse en dos él dijo he aquí la cosa vieja esa cosa vieja pasaron he aquí todas son hechas nuevas por eso me interesa mucho leer el nuevo testamento porque me gusta leerlo porque jesús es el camino al padre y si él es el camino al padre sólo me interesa conocer lo que ocurrió en aquel tiempo me interesa ya seguir a jesús que es el camino al padre y si él es el camino al padre entonces de quién debo conducirme de jesús porque porque él me está dando la salvación él va a venirme a buscar él me va a llevar no va a llevar a nosotros si lo seguimos y es interesante entender ahora estos puntos claves pero tomás le pregunta acerca de ese camino a jesús y le dice espérate jesús le dice tomás señor no sabemos a dónde vas cómo podemos saber el camino no sabían dónde iba jesús porque en ese momento como jesús y vaya a dios esta gente todavía están en la de tan está vamos a poner un ejemplo están como medio zombi que no entienden nada un hombre se le apareció haciendo milagro lo elige como discípulo y tan neutre todavía no entienden nada y jesús con toda la paciencia le explica en este momento y le contesta jesús le dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí nadie viene al padre si no es por mí luego jesús le dice si me conocéis también a mi padre conocéis y el padre ahora le conoce y le haber visto oiga bien le conoce y le haber visto guau interesante no el señor le está enseñando pero sabe que le dice felipe era tomás ahora es felipe sabe que le dice felipe felipe le dice le dijo señor muéstranos al padre y con eso es suficiente con eso no ganaste señor con eso no robaste el corazón pero sabe que le dice el señor señor es bueno para enseñar porque noten cómo le hacen pregunta y cómo le contesta con tanta paciencia amabilidad fíjense tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido felipe el que me ha visto a mí ha visto al padre cómo puede decir muestra no el padre no cree que sobre el padre y que el padre en mí está las obras que yo hago y hablo no la hablo por mis propias cuentas sino que el padre que mora en mí hace las obras lo que el señor le está diciendo tú me está diciendo a mí que te muestre al padre felipe o es que tú no crees que el padre soy yo y que él esté en mí y que la cosa que yo hablo no la hablo por mi propia cuenta sino que es el padre que mora en mí que me hace pensar que piensa y yo lo hablo sabe felipe que el padre es el pensamiento que tenía el padre yo no hago las cosas yo solo soy un cuerpo que obedece y habla eso es jesús y este cuerpo no se conduce por su propia cuenta sino que es el padre quien piensa es el motor la energía que habla dentro de mí y yo solo hago lo que él quiere yo soy el padre él está en mí ya usted lo había visto usted lo está viendo porque me dice muestra mi el padre si yo soy el padre que vea al padre que me vea a mí ver el padre porque el padre está dentro de mí es interesante no él es por eso son tres padre y yo espíritu santo mucha gente no conocen la trinidad que la trinidad ok la trinidad es padre hijo y espíritu santo son trino pero son uno hay unas cuantas religiones que no creen en la trinidad pues lamentablemente si no creen en la trinidad porque la palabra trinidad significa una palabra de hombre inventada pero déjame decirte que la palabra trinidad para mí son son sabe qué es esto para que pueda entender tres en uno tres en uno que tren uno bueno que usted va a un supermercado y usted ve una oferta de tren uno eso un tren uno entonces usted se lleva los tres por un solo precio pero en este sentido un poquito de chiste en este momento cuando hablo de tres de trinos es que son tres pero uno solo es que jesús no sé no hace las cosas por su propia cuenta sino que primero ve a hacer al padre padre la piense y la hace porque están tan unidos mira jes dios es el pensamiento jesús es el verbo que habla san juan 11 y el espíritu santo lo que hace la obra por eso jesús le dice de manera en el 11 le dice creerme que yo soy el padre jesús le contesta felipe creerme que yo soy el padre y el padre en mí de otra manera creerme dice el señor por la misma obra creerme por la misma obra cuáles las tres obras los milagros las señales resucité a lázaro tenía cuatro días viendo resucité la hija de jairo que estaba muerta levanté paralítico le devolví la vista baltimeo sané la mujer del flujo de sangre creerme caminé por encima de las aguas mandé a callar los vientos creerme dice el señor por esta misma obra creerme esto no es magia creerme él es el padre que la hace en mí creerme por la obra de ciertos digo dice el señor que el que en mí cree en la obra que yo hago la hará también aún mayores porque yo voy al padre dice el señor o sea la obra que él hizo nosotros la vamos a hacer mayores que la que hizo si Jesús levantó un paralítico uno yo voy a levantar diez si Jesús sanó un pie cuando llore por un mocho le va a crecer el pie mayores cosas van a suceder si le creemos y por eso es interesante conocer el mundo espiritual sabe lo que es eso hacer cosas mayores de las que Cristo hizo sabe lo que eso hacer cosas sobrenaturales wow la iglesia todavía no ha conocido lo sobrenatural de Dios la iglesia está simplemente pasando paño tibio milagro cosita leve cosita leve ay que se que se le explotó una N y fue sana esas son cositas leves que trajeron un muerto y salió vivo danzando en Cristo cosas buenas mayores que habían cinco enfermos enfermos con cáncer con lepra con enfermedad incurable que al instante fueron sanados y se desaparecieron las lepras las enfermedades todo cosas mayores y es impresionante ¿sabe por qué puedo entender? porque Jesús habló de cosas mayores Jesucristo duró solo tres años por eso él dijo de esta manera porque voy al Padre ¿por qué voy al Padre? y es interesante entender que el Señor fue a preparar morada para nosotros pero ¿cuál es nosotros? nosotros lo que estamos conduciendo conduciéndonos en su palabra llenándonos de su palabra y te voy a decir algo muy importante los que hayan muerto en Cristo aquella persona que murieron con Cristo que le llegó su tiempo y se murieron pero eran cristianos y buscaban de Dios esa persona cuando Cristo venga oiga esto que esto es profundo cuando Cristo venga primero a ello lo va a resucitar lo va a resucitar lo va a levantar dice la palabra de Dios y dice que lo que hayan quedado aquí seremos arrebatados pero ¿cuáles son los que quedamos? los que estemos en su palabra predicando escuchando la palabra y obedeciéndola seremos arrebatados dice la palabra de Dios y dice que vamos a ser transformados en un abrir cerrar de ojos usted agarra y cierra los ojos y vuelve y lo abre un abrir y cerrar de ojos dice que seremos arrebatados algo más interesante todavía ese cuerpo suyo oiga bien ese cuerpo suyo que usted tanto lo viste lo cambia lo maquilla y hace todas esas cosas ese cuerpo será transformado ese cuerpo esta carne que usted lo pellica y le duele eso no va para allá arriba dice que seremos transformados en un cuerpo incorruptibles este cuerpo es corruptible hace corrupción pecado todas las cosas pero el cuerpo suyo serán como los ángeles un cuerpo hermoso bello donde allí no va a sufrir enfermedades porque no es un cuerpo humano es un cuerpo espiritual en un cuerpo espiritual no le crece el pelo no tengo que ir al salón al estilista al valvero no allí será todo diferente y por eso es necesario entender el mundo espiritual y vamos a revelar este mundo espiritual por estos episodios cuidado con eso no te puedes perder uno de los episodios este es el uno no te puedes perder el dos que vamos a conocer cada día más este mundo espiritual sobrenaturalmente amén así que vamos a continuar allí luego te van a entregar una piedrecita por eso Jesús es el camino y Él dijo me voy a preparar morada para ustedes me voy a preparar el lugar para ustedes y donde yo estoy ustedes también estarán y yo vendré dice el Señor y lo voy a llevar a todos y estarán conmigo y el que está con Cristo no estará para un ratico estará para siempre y dice que no va a haber dolor enfermedad nada de eso tú no vas a tener que pagar billes tú no vas a tener que pagar nada de renta y cosas así ya no tendrás que trabajar se acabó el trabajo aleluya ya allí vamos a ser personas que estaremos paseando con Cristo comiendo yo estoy loco por llegar para allá y vamos a gozarnos en Cristo en el nombre de Jesús de Nazaret gocese que Cristo le ama aleluya tenemos que gozarnos en la palabra de esa tristeza de eso mi alma te adora Jesús y dice el Señor en el 13 y todo lo que pidiera al Padre mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo y si algo pidiera mi nombre yo lo haré dice el Señor así que yo quiero que usted cuando vayas a pedirle a orarle a Dios haga de esta manera mire mire es lo que Cristo quiere decir aquí todo lo que pida el Padre mi nombre pero como se le pide al Padre en el nombre de Jesús fácil lo está diciendo ahí mira Padre te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que me des esa bendición que tanto anhelo Padre te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que me bendiga Padre te pido que en el nombre de Jesús dame esa luz esa es la oración así que se debe de orar porque lo está diciendo fíjese si algo pidiera en mi nombre por ejemplo Señor en el supermercado por favor si que pasó mire me mando Juana que por favor me de una pata de jabón una pata de jabón que me mando Juana ok venga si fue Juana que lo mando eso es pedir a nombre de Juana y pedir en el nombre de Jesús es que funcionan las cosas pedirle al Padre en el nombre de Jesús de Nazaret es que funcionan las cosas por eso es necesario entender cómo orar y es en el nombre de Jesús ese lenguaje que puede entender el Padre nada va a subir directo sin Jesús olvídese de eso si Jesús es el camino al Padre si en su nombre queremos despedirle y lo dice claramente en el 14 si algo pidiéramos al Padre en su nombre Jesús mismo lo va a hacer porque todo lo que desciende del Padre desciende por Él y el Espíritu Santo entrega la obra hace la obra hace la manifestación por eso quise enseñar Jesús es el camino al Padre y conocer estos fundamentos espirituales para que usted pueda entender todas las cosas que Cristo quiere hacer con usted así que desde ahora hacia adelante espero que su vida pueda ser cambiada nutrida en el poderoso nombre de Cristo espero que desde hoy usted pueda comprender este episodio y que usted pueda nutrirse y que usted pueda ser alimentado en el nombre de Jesús de Nazaret antes de despedirme antes de despedirme tengo una información muy importante y es un reto que ya ustedes lo saben en cada video le hablaré de este reto y es que quiero el reto es debajo de este video está mi link de Whatsapp está el link de Whatsapp quiero que tú suscribas a tres personas que se suscriban que tú comparte este video y suscriban a tres personas a tres seis retos a tres personas y que te manden la captura a tu Whatsapp entonces esa captura tú me la vas a enviar a mí por Whatsapp y yo te daré una bendición en el nombre de Jesús de Nazaret te daré la gracia por cuanto lo lograste y cumpliste esta misión este es el reto vamos gente que le gustan los retos este es un reto suscriba a tres personas en el nombre de Jesús de Nazaret y mañana no te pierda el episodio número dos no te pierda el episodio número dos en el nombre de Jesús este es el uno el número uno mañana es el número dos pero que no te lo pierda en el nombre de Jesucristo de Nazaret guerreros le amo en Cristo familia en el nombre de Jesús de Nazaret comparte estas informaciones de enseñanza conociendo el mundo espiritual a través de la palabra de Dios así que en el nombre de Jesús de Nazaret te bendigo contigo el pastor y amigo pastor Franqueli Vázquez siempre llevándote un mensaje de bendición día tras día en el nombre de Jesús de Nazaret amén y amén